hola de nuevo chicas 25 de marzo del 2024 5 20 de la tarde vamos a grabar lele no nos toca hoy grabarla pero le vamos a reponer el día jueves que no bordamos a la lele ok para este listón voy a ocupar este verde de sombra y este verde para acá quería ponerle un lila les había dicho que le va a poner lila y morado pero aquí ya ocupe este morados y siento que si le pongo este lila aquí se va a chocarme mucho con este entonces decidí por eso les digo que yo no sé qué colores le voy a poner hasta que lo tengo en la mano lo veo ya bordado y lo que sigue decido de qué colores voy a ir poniéndole sobre la marcha por eso no me gusta decirles mucho qué colores les voy a poner porque pues es conforme va saliendo sale entonces voy a ocupar discúlpenme martita que le había dado unos colores a ocupar pero pues no no me convencieron entonces voy a ocupar estos dos verdes sale para la sombra el verde número 42 para el resto del moño el verde número 41 vamos a empezar obviamente con la sombra sale arcelia hola buenas tardes otra vez carmen hola cómo estás yo bien gracias a dios muy bien aquí grabando muy feliz con ustedes carmen volví marita qué bueno yo también volví vamos a aprovechar el tiempo chicas linda su cena hola otra vez como dice la compañera hola hola a todas pues vamos a abordar esto esta parte que para mí es la parte de adentro del listón de este verde por eso para mí como si fuera pintura me gusta ponerles aquí sombras sale déjenme ubico donde me veo para no moverme allí aquí aquí estoy muy bien vamos a hacer las puntaditas chicas para no hacer nudos recordemos que en el bordado tenango no hacemos nudos entonces por eso hacemos estas puntaditas para fijar nuestra hebra no crean que por no hacer nudos nuestro bordado se va a deshacer para nada como son puntadas bien pequeñitas cuesta mucho trabajo deshacerlo incluso si nos equivocamos para deshacerlo no es fácil sale metemos y salimos en el orificio de la puntada anterior del otro lado metemos y salimos en el orificio de la puntada anterior del otro lado lo mismo metemos y salimos en el orificio de la puntada anterior así así vamos a rellenar esta parte que para mí les digo es la sombra de nuestro listón sale metemos y salimos se ve bien chicas yo según veo aquí en la computadora se ve bien pero a ver ustedes díganme así creo que así se ve bastante bien metemos y sacamos en el orificio de la puntada anterior suele hermosa hola gracias por regresar conmigo hola marta beatriz lilia hola hermosa cómo estás qué gusto saludarte lilia se ve bien gracias martita se ve muy bien gracias carmen gracias hermosa gracias felix así así y a 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 en Semana Santa, mucha gente por todos lados, si o que dirían, creo que los colombianos, no, si o que. Así chicas, puntaditas pequeñitas, dos o tres hebras de la tela, para que abajo no se nos vea nuestra hebra, estoy pensando como le voy a hacer aquí en el moñito, para bordarlo, yo creo que le voy a hacer una puntadita en medio, porque esto está demasiado ancho, entonces vamos, yo creo que a bordar con una puntadita en medio, porque no me gusta que mi hebra quede tan ancha, porque se agloba, o sea queda media suelta la hebra, y a mí en lo personal no me gusta, entonces por eso, a mí me gusta este, cuando son más de dos centímetros de ancho, a mí en lo personal, dividirlo, más de dos centímetros de ancho ya no me gusta que quede mi puntada, porque quedan para mi gusto muy floja. vamos a cortar mi punta, vean ya se me floreó, entonces la corto para que no me esté haciendo nuditos mi hilo, judit barreto, hola buenas tardes, porque será que se me separan las hebras y alguna vez queda una hebra levantada, si a mí me pasa eso y me regreso para jalar las hebras juntas, porque conforme vamos pasando el hilo, se va adelgazando, por eso no hay que cortar hebras tan largas, a mí también me pasa que a veces jalo mal y una hebra queda más levantada y las otras dos no, yo me regreso, cuando me pasa eso yo regreso la puntada, así por ejemplo levanto el hilo y los emparejo y ya los jalo y vuelvo a emparejar todo mi hilo, para que no me queden esas hebras levantadas, porque pues no se ven bonitas, creo que en videos en vivo ya me ha pasado eso y han visto que yo me regreso a emparejarlas, no me gusta que quede una hebra de las tres así sobresalida, se ve feito, nos salimos, nos quedamos en casa, si nosotros igualarse, en casita, tratar de descansar, pero viene un maestro a pintar mi casa y será caótico, bueno pero vas a aprovechar las vacaciones para poner bella tu casa, carmen siéntete orgullosa de estarle dando trabajo a estas vacaciones de poder, que gracias a ti lleven el sustento a su casa, lleven de comer a su casa y a lo mejor hasta puedan salir el domingo a festejar esa familia, gracias a que tú les diste trabajo así que siéntete orgullosa por eso y gracias a Dios que tienes manera de compartir la abundancia con otras personas si nos quedamos en casa, dice dani morales, hola anita mota, buenas tardes hermosa, manitas arriba, gracias lilia, ya estoy de regreso anita, le acabo de pedir mi levante a betty, es que no le tenían fe, lo vieron sin bordar y dijeron, ay se ve bien feo, igual que mi boita decían, ay esta bien simple esa boita, no les tienen feo, ya bordadas se ven super bonitas mi boita la tengo abandonada, casi no le he avanzado, pero le va a llegar su día y va a quedar hermosa van a ver que si, anita cuando bordas el lienzo negro me cuesta mucho trabajo, si, ya les he dicho muchas veces que bordar en negro por eso se cobra más caro el trabajo en negro, tanto los artesanos nos cobran más, vean aquí es lo que dice quien dijo, déjenme regreso Maritza, ve lo que pasa aquí, es lo que tu decías queda una hebra levantada yo la jalo, ya se cual es aquí en mis tres hebras la jalo desde las tres hebras y emparejo otra vez todas mis hebras así así, así, porque ya va suelta esa hebrita, entonces hay que jalarla para emparejar vean, porque en algún momento la jalamos mal y se fue dispareja entonces hay que ir emparejando nuestras hebras para que no nos pase eso sale si, les digo que en negro cuesta mucho trabajo pintarla corcerla bordarla, por eso el trabajo en negro es más caro en negro resalta mucho los errores, aquí en manta puedes tener uno o dos errores una o dos puntaditas medio ahí separadas y no se nota mucho, pero en negro el negro es un chismoso y cada errorcito que tenemos lo refleja si se nota mucho ayer terminé mi primer camino de mesa era chico de 20 por uno me encantó, solo que me faltan más colores se los compré el día que vinieron a México pero no tengo los números de colores si, este, pídele a Betty la gama o sea, para que sepas que colores te faltan luego no se ven igual en foto por eso por eso yo les recomiendo siempre cuando compren sus hilos o cómprense el el muestrario de hilos a lo mejor se les hace caro no se en cuanto lo debe en 150 180 200 la verdad no se en cuanto lo de pero es una inversión de una sola vez y que vale la pena volteamos y vamos a esconder nuestra hebra vale la pena porque así saben que hay los pedir no se equivocan me ha tocado que me piden 6 madejas de 50 o cuando yo vendía no 6 madejas de 50 metros de este tono yo pienso que es un tono en mi teléfono y resulta que no que era otro tono entonces ahí ya se perdió bueno no se perdió porque el hilo lo tienen pero ya gastaron doble en el envío tiempo no pueden avanzar hasta que les llegue el pedido entonces inviértanle chicas no se les digo cuanto cueste 150 180 o 200 no se en cuanto lo de betty pero pidan el muestrario de hilos así van a saber qué número exactamente les falta bueno vamos a abordar esta parte chicas les digo que aquí miren aquí tenemos casi 4 centímetros de ancho de aquí a acá para mí es muy ancho entonces al principio yo les voy a hacer puntadita en medio el resto ya no en el resto tengo vean 1.6 1.7 de ancho entonces solo hasta acá le voy a hacer puntadita en medio y lo demás ya no sale hola hola estopa gracias estopa lourdes sánchez hola amy martínez hola buenas tardes a todas sanita por una clase más de nada conchita aquí estamos cuando se puede ya saben qué buen consejo el de labra de nada judith yo también quiero los búhos a ver cuando llegan ya se los pediste a betty porque betty tienen listas de esperas en diseños ya ven que se tardan en hacerlos entonces tienes que pedírselos a ella para que te anote y en cuanto lleguen ya los va asignando según le han ido pues no sé si haciendo pedido o depositando eso ya no sé yo como lo trabaja betty pero hay que pedírselo a betty judith y betty betty ángeles sí aquí solo el viernes es festivo el colegio le da el lunes a mi hija mi hermana desde canadá viene aquí con su familia primera vez que viene y el jueves qué padre qué padre marí que van a poder convivir en familia aquí bueno aquí voy a hacer mis puntaditas acá acá las voy a hacer sale aquí voy a hacer mis puntadas salgo acá arriba linda yo ya pedí mi gama de hilo vela con betty muy bien linda pero van numerados es que está la cosa cuando piden la gama completa betty les manda la gama pero no se la manda numerada a menos que ustedes se las pidan que a cada madejita le ponga una etiqueta con su número pero tiene un costo extra por la etiqueta y por el tiempo que se tarda betty en poner etiqueta a cada hilito hola lupita cómo estás buenas tardes bueno ya hicimos aquí las puntadas vamos a comenzar ahorita vamos a bordar nada más esta parte de este moñito pues que es como un corazoncito ok las puntaditas que hicimos para comenzar a bordar pues quedan ocultas con las bordadas de nuestro pues valga la redundancia bordado así 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 José Luis habla el Sammy please pero es aquí me equivoqué estoy fuera de la línea espérenme vamos a deshacer aquí porque aquí medio me salí y tenemos que bordar fuera de la línea negra pegaditas a la línea negra pero por fuera sale traté de corregirle en una puntadita pero no quedó entonces si le trato de seguir corrigiendo se va a ver ahí todo feo amontonado mejor vamos a deshacer y hacerlo bien acá eso así tiene que ir nada de que amontonamos la hebra o se ve en la línea negra de nuestro diseño no se debe de ver si se lo pedí me dijo que sí qué bueno este linda hola hola a todas para que le pedí a Betty la gama de azul numeradas y el elefante muy bien gloria vamos a hacer esta parte primero al llegar aquí chicas ahora vamos a bordar esta parte hasta emparejarnos aquí y ya seguimos bordando todo junto sale vamos a hacer aquí dos tres puntaditas para salir acá en la punta más alta de este de esta ondita de esta parte del corazoncito que nos marca el este el diseño el listoncito como en forma de corazón aquí no sé por qué lo hicieron así pero bueno así lo hicieron y vamos respetando el dibujo del artesano o dibujante sale entonces vamos a bordar esta parte del moñito hasta emparejarnos así vale entonces ya nos emparejamos aquí y ya vamos a bordar todo pero vamos a dar la puntadita aquí en medio fíjense como es la puntadita en medio que es donde a veces medio les falla salen voy a levantar tantito acá para que se vea bien aquí donde estoy acá ay déjenme muevo tantito acá vamos a dar puntadita en medio y bordamos de este lado regreso puntadita en medio y bordamos de este lado puntadita en medio y nos vamos para este ladito puntadita en medio y nos vamos para acá puntadita puntadita en medio y nos vamos de este lado puntadita en medio y nos vamos para acá puntadita en medio y para acá se va a acabar nuestra hebra acuérdense cuando hacemos aquí de este lado ay no se ve chispas creo que no se vio nada por dios otra vez yo metemos acá de este lado por fuera de la línea negra pegaditas pero por fuera no se ve ay dios mío gracias chicas metemos aquí en medio no vamos a salir en la en el orificio de la puntada anterior sino nos vamos a saltar ese orificio y salimos en el de arriba sale así ya se ve ay me salí mucho que bárbara soy yo le deshago para que les vuelva a explicar metemos y salimos acá de aquí nos saltamos una puntada y salimos en la de arriba aquí ya voy a esconder bueno sí aquí ya voy a esconder mi hebra ahorita les vuelvo a explicar al fin que es lo mismo voy a esconder mi hebra que no se vea de este lado no se tiene que ver no se ve jalo y voy a cortar ahorita les vuelvo a explicar al fin es lo mismo con esta todavía tenemos ahí línea para explicar cómo va a ir con la puntadita en medio sale ay chicas ustedes disculpen me emociono y me voy borde y borde y ya no veo si me salió o no me salí de cámara según yo levanté el bordado para que se vea mejor y vean salió peor bueno pero es como si comenzáramos ahorita sale vamos a hacer puntaditas aquí y no voy a salir en el orificio de la puntada anterior sino en el de arriba que es donde nos hubiera tocado sacar la puntada que se nos acabó el hilo sale salimos aquí así y vamos en medio aquí 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 se ve metemos y salimos no en el orificio de la puntada anterior sino en el de arriba aquí sí vamos cruzando puntadas así vamos para acá de este lado vamos a ocupar los orificios que ocupamos con este verde metemos y sacamos nos toca la puntadita en medio metemos y salimos no en el orificio de la puntada anterior sino en la de arriba porque si salimos en el orificio de la puntada anterior aquí van a acabar en pico y no deben de acabar en pico debe de irse la hebra bien parejita metemos y sacamos en la puntada de arriba saltándonos un orificio en medio solo en medio nos saltamos solo cuando hacemos puntadita en medio nos saltamos un orificio si no no si no siempre siempre es en el orificio de la puntada anterior metemos y sacamos en el orificio de arriba de la anterior de este lado metemos y sacamos en el orificio de la puntada anterior de este aquí en la puntada en medio metemos y salimos en el orificio de la puntada de arriba de la anterior nos vamos a saltar un orificio en medio para que nuestra hebra vaya bien parejita ahorita que hagamos la puntada larga aquí no se debe de ver este la diferencia entre la puntada en medio y no puntada en medio metemos aquí metemos aquí y vamos para acá judith perdón bueno no puedo leer sus comentarios ya saben que me pasa como en el carro si levanto la vista este me salgo bueno yo me entiendo pero no puedo levantar la vista a ver los comentarios porque es cuando yo me salgo del foco metemos y sacamos aquí así aquí ya acabamos este nuestra nuestra línea que yo le marqué para apuntadita en medio porque no quiero todo aquí como ya no está tan ancho vamos a medir cuánto tiene aquí esta puntada sale vamos a ver cuánto tiene ya saben en lo personal no es que sea una regla bien lo personal más de dos centímetros no me gusta abordar y miren aquí tiene estaba midiendo mal hace rato todavía tiene dos casi dos y medio entonces yo lo voy a seguir aquí ya no le voy a marcar la línea porque pues ya la puedo ver guiándome de en medio sale si ustedes quieren marcar la línea hasta abajo la pueden marcar eso ya es este pues como ustedes se acomoden sale vamos a abordar todavía un poquito más aquí es que no alcanzo a ver tengo la costura recargada en el en mis piernas y pues me queda lejos para ver yo generalmente la costura la tengo en el pecho pero si la pusiera en el pecho no podría grabar por eso como que no veo me brilla así 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 y 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 vamos a ver aquí cuánto tenemos de ancho ya vean tengo 1.8 ya de aquí ya me puedo yo seguir pareja hasta acá hasta acá hasta acá de veras me brilla mucho chicas ya no alcanzo a ver hasta acá y 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 metemos así vamos bordando chicas así metemos así esperenme tantito porque mi hijo grita ya saben que se reporta ese hombrecito ay perdón ahora mirá espérame tantito jose luis jose luis es el sami ya me levanté a preguntarle que quiere que quiere ir a la unidad le dije que no así chicas así chicas hasta el gato se mete en la conversación no no estoy hablando aquí porque estoy transmitiendo entonces disculpen chicas pero ya saben que estamos en vivo mi hijo mi hijo pidió permiso para salir pero no no le vamos a dar permiso para irse lejos de aquí no y así y así terminamos de bordar esta parte del moño chicas en la siguiente vídeo bordamos esta otra parte que es igual moñito pero o listón más bien pero no se le ve sombra entonces a lo mejor ahí puede que si metamos un un violeta un rosa un rosa más fuerte un color que no hemos ocupado vale entonces vamos a hacer aquí las últimas puntaditas perdónen ustedes chicas tanto tanto corte aquí pero bueno metemos escondemos escondemos nuestra hebra nos aseguramos que de este lado no se vea la aguja no se ve jalamos y cortamos hasta el gato entró de metiche de no den permiso no y así termina chicas como ven que se ve el listón citó este con puntadita en medio es que si no iba a quedar muy 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 suelta la puntada y así no me gusta estoy tratando eso así va el moñito de nuestra lele chicas los los moñitos o los listones mejor dicho de nuestra lele vean qué bonita se ve aquí repetimos verde pero bueno es verde de distinto color le da más más luz y este a lo mejor si les ponga yo este moradito o le pongo un azul diferente a este que sería este azul o este no sé todavía chicas eso lo decido el día que continuamos bordando sale después les voy a decir si esto va a ser cabello o va a ser listón o va a ser un cabello un listón un cabello un listón un cabello un listón eso lo decido ya saben conforme vayamos bordando se va viendo bien chula nuestra lele lástima que vamos bien despacito pero bueno al final se va a ver yo creo que muy muy bonita nuestra lele salen que dios las bendiga chicas disculpen tanta interrupción parte de la vida saben que estamos transmitiendo en vivo y pues cuando mi hijo me habla yo siempre si no hay nadie aquí yo me voy a asomar para ver qué necesita así que mil disculpas chicas este vídeo no tiene cortes se va tal cual no solamente les comparto pues técnicas de bordado y tips al estar grabando en vivo quiero que sepan que las invito a ustedes a mi casa y pues ven parte de la convivencia familiar a través de estos vídeos en vivo así que muchas gracias chicas gracias a todas por estar conmigo y nos vemos mañana primero dios también dos vídeos el que nos toca mañana que es el corazón y le adelantamos también un poquito a la buita que no hicimos el viernes sale que dios las bendiga chicas muchas muchas gracias por estar conmigo presísima hola hermosa ya nos vamos anita mota buenas tardes a tus órdenes anita que bueno que te gusten mis vídeos vamos a pensar que de esa manera le pagamos a anita por su clase gracias lup super anita muy bonita gracias corazón saludos para todas listos dedito arriba chicas dicen que no se vio el elefante lo voy a pasar otra vez yo digo que si se vio pero se los voy a pasar otra vez así va nuestro elefante a lo mejor no se aprecia bien porque pues no tengo este creo que ya quité el suma a la cámara no sé pero así va se los voy pasando despacito y ya ustedes lo van viendo ojalá alcancen a verlo un poquito de cómo va no se nota a lo mejor mucho ahorita el elefante porque solo hemos bordado las partes de adentro del elefante y si ya estoy segura que si lo voy a rellenar y lo voy a rellenar con un gris plata así va chicas que dios las bendiga hermosas y nos vemos primero dios mañana ay 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 ay